ari contra vex y tenemos una de carry de platino no sé si bastante gente a eso realmente metido con el frasco lo podría haber hecho bastante más daño perdido de ascripción ari ostias pensaba que se me la reseteaba de igual uuuu ah me muerto bueno cosas que pasan viego no me la lias viego que todos los griegos siempre me la lian si llega a tener el fear y el thunderlord el griego se va por caso pero como no lo tenía vale, y un pink se me espera un segundito vale, estaba en el top 6 del griego ahora flasho imagino ah, sol piensa en cosas tristes piensa en cosas tristes aquí la han matado aquí a ver si voy a coger en esto no me puedo flipar porque claro si al final si juegas agresivo te comes el char y te jode ahora sí que está caída no pillo igual se, no tengo el útil claro aquí aquí venía Ah, vale, que ha venido también la otra Vale No la había visto Falla mía Sin más Lo dicho, tengo que pensar Más cuando tirarme Everfrost, pues Bueno, sí, pero Porque quiero practicarlo Si yo estoy en una situación normal, no me haría Everfrost Sí, esto ya es para Entrenar Probar cosas subóptimas A veces está bien, para luego no hacerlas Cuando de verdad tengo que jugar No calculo bien los daños para farnear Tengo, a ver Quiero, voy a Vale, ver si te está Yo quiero guardar No calculo bien los daños para Es sala Tienes suerte, ser un pantano Llevo Oh, levo al cabo, mira Si no puedo ser feliz, nadie puede Voy a hacer un poco de bullying ya que tengo que baquear Voy a bajar un poco Voy a bajar un poco Bueno 5-1, es que las 3 de 3 Ultra fedeado en línea Voy a negar un poco de farmeo Pero es que es lo que hay Igual si hubiera aguantado una oleada más para cusearle Pero no sé Vale, con la Q se me ha jodido Osea, ya se va a ir, ya cojo nada para su base Y yo voy aquí a guardar Ah, pues no ¿Cuánto me he comido de la torre? 1100 Otra cosa que le hace Finiterario Le dio IBAs y pues pasan esas cosas Y le da un shutdown Pero bueno Ahora ya también da más oro Así que no sé Y también ha perdido farmeo Lo que era innecesario Ya llegado a ese punto Era usar el flash Realmente El reset de oro Siendo yo mejor Yo puedo sacar rendimiento Pero Pero Era innecesario El flash Sí La 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 Está muerto Sí, ¿no? Más que muerto A ver Está Sí Lo voy a dejar Que se hagan esto No Está Vale Estará viniendo con el VIEGA Así que Voy a parar Me hago estos tres Los tres No Y ni eso Ahí Tengo opción ¿La rompió o no la rompió? Venga, hay que abrir No te expliques a alguien Que te viene a ver Trost No te expliques a alguien Trost No te expliques a alguien No te expliques a alguien Que te viene a ver Trost Me vendió bien tenerte los amigos ¿Está seguro? Ahí está el auto reventado Pero no sé, para... Le metes un combo con Ignite Y no sé Coyendo fedeado Y no lo revientas Hay otros asesinos Que sí que lo hacen Una plaqueta Va, para cuando vuelva Para cuando vaya a hacerle yo otro Linn Realmente no está bien Si te descuidas Aquí viene el ciego Tírate, tírate majo No No Tírate Tírate Ya no sé esto No Tírate ¿Dónde vamos? un bastón del vacío igual es mucho pero tienen escudos si tienen escudos voy a hacer lo mismo que antes esto a veces tengo las ganas de hacerme un rabadón y quedarme tan ancho yo entiendo estancarlos pero en momentos que son muy blandos en nada sale esto vamos a están por aquí es tanque espérate que se ha hecho ahora la muerte es el verdadero significado yo entiendo debajo no 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 A ver si... Lo que tanquean No sé, no me da sensación De que este perspic sea Es bueno Pero no me da sensación esa de Poder meter unos Unas Como es Unos 1 para 9 inmensos Sí, pic sólido parece Pero le falta daño yo creo No sé Un tocahuevos todo el rato Con el FEAR tirándote Y eso En línea va muy bien Contra ciertos campeones Pero No sé Es que encima acá Vengo justo Un poco de lo opuesto ¿No? Casi Opeya Que es Vale para allá ¿Dónde está? Es que es muy molesto Viejo Tengo que jugarlo Para aprender Cómo punterearlo Se ha vuelto En el jungla Yo creo que más asco me va ¿Algo? Vamos a tirar ¿Algo más? ¿Algo más? Pero no sé Es que metiendo muchas cosas Sigo pensando lo mismo Lo veo un poco Como la nueva Ari Un pick que no es difícil de jugar Que va bien y tal Pero que no se hace No es como una Irelia O un Fedeada Un Zed Que revienta al que pilla En un segundo Encima hay tía tanqueando Zed No tanquea Pero es que es muy Zed O sea Tiene mucha movilidad Y daño No es un Bruiser Pero sabes 6.000 Este desgraciado Por no comerme dos hostias Vale El viejo está abajo El noy dragón Yo voy a ser Pusando Por encima El Kha'Zix Se está invadiendo Así que Por aquí Es como que No me puede dar cobertura Así que Así que Hijo de La que falla La que falla Todo el tomo No Bien Está asegurado Casime hace No Esto no sale El Wack Se están haciendo MR Varios Esos son los Están carros No Son los 8 Bueno Tienen alguna De muy Que vaya muy bien No No sé Esto que Cuánto escala Esto 60 80 40 Y 20 50 No 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 tiene las mejores escalas Este campeón Definitivamente No Igual Por eso No noto Tanto El Que ¿Qué? Que ha sido Esa hostia Un crítico Así A ver Si A ver Yo he hecho Un daño Bastante bestia Pero Pero eso Ya digo Para el poco Que lo he usado En línea Parece que van Bastante bien A ver Si me toca Un tipo Alguien Que sepa Jugar bien Pero Malzahar No me fedeaba Tanto Pero Aguantando un poco La línea Y tal Tocaba mucho Los cojones También Yo creo Que esos Estos dos Malzahar Son Pics muy Muy tochos Para Le van a matar En este segundo Aguanta Por favor Aguanta Vale Perfecto A ver Tira la R 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 A ver A ver Si Estén Ahí Tira la R Tira la R Tira la R Tira la R que lento limpia esto con una casio, con dos itens, empieza a ser una trituradora de araña y es 20 veces más rápido no, no me he llegado para el regadón no tengo mana no sé, igual con un liandry o un luden que tiene más burst si haciéndote de segundo, no sé si vas muy cheto igual al rabadón es que no sé no sé cómo bullearla pero a mi gusto le falta daño pero claro, si tienes una línea que casi siempre la gana para piñas con los res y tal, al final muchas veces es el conjunto lo que hace ropa un campeón, ¿no? que ha sido que ya tiene mucho daño pero muchas veces no puedes meter ni mierda como igual están ahora ah bueno voy para allá ¡Mucho mejor! ¿Qué suena la verdad? No estoy seguro Yo creo que la voy a sacar en Ranked Y a jugarla bastante Pero No me termina de convencer Y eso que Ya digo Que con lo que estoy matando Debería estar ahí Divirtiéndome bastante Y tal Etcétera Pero No sé A ver los daños Esta partida Ah pues Sí no Si me daño hecho Al final Pero Puta Es el que haces No ha hecho nada El cabrón Real Jace era buena Tengo un campeón Difícil y tal El que haces Cinco mil La madre que lo parió No sé Yo digo No lo veo nada Claro No lo veo campeón No lo veo nada No lo veo nada